La solicitud o la propuesta de abrir los datos del Catastro. Antes de empezar, ¿quién conoció OpenStrip Map? ¿Pueden usar la mano? Bueno, para los que no la conozcan, es la plataforma de datos libres de mapas más grande del mundo. ¿Cuál es el desafío? El desafío es que se abran los datos del Catastro de la Ciudad de México. ¿Por qué se abran? Porque están reservados por la autoridad, por la CEDUVI. Y una vez que se abran estos datos, lo que queremos hacer es importarlos a OpenStream Map, subirlos a un mapa libre en el que todos los ciudadanos puedan acceder a estos datos. Aproximadamente el Catastro tiene dos millones de lotes y dos millones de direcciones equivalentes, que consideramos podríamos subir en 18 meses a OpenStream Map. Aquí se ve, esta es una solicitud de información que hizo un particular, y bueno, ese es el documento, pero aquí se ve claramente lo que indica en esas letras chiquitas, que los datos del Catastro se consideran reservados y que están restringidos por la autoridad. Ahorita vamos a ver por qué lo consideran así, pero no es solamente eso, también están reservados por un tiempo considerable, siete años. Hasta 2023 podríamos tener acceso a los datos del Catastro. ¿Qué datos queremos usar? Ya como ya mencioné, los datos del Catastro, y bueno, se vale soñar también los datos del Registro Público de la Propiedad, si ya de paso nos los pueden liberar, pues estaría bueno. ¿Para qué queremos hacerlo? Para entender mejor lo siguiente, ¿cómo se relacionan los lotes o la lotificación o la zonificación definida por el Catastro con las características geográficas de esos lotes? Esto es importante porque al cruzar esta información, de dónde están los lotes, con sus características constructivas, de riesgo, de acceso a infraestructura urbana, etc., podemos encontrar mucha información muy interesante que trabaje en beneficio de los ciudadanos de la Ciudad de México. Y para evitar este tipo de casos. Y este tipo de casos también. Porque en ambos casos, en Veracruz y en Quintana Roo, hay un trabajo en contubernio de los gobernadores con los Catastro para esconder información. Y bueno, es nada más un ejemplo muy sencillo. Entonces, nuestro proyecto se llama Catastrofe, y lo que queremos es apertura de los datos del Catastro para todos los ciudadanos y para un uso de todas las comunidades a través de importarlo a OpenStreetMap. Los usos que se pueden dar son muy variados. El principal que nos vino a la mente fue el de riesgo. Si tú tomas los datos del Catastro, de la altura de los predios permitida, puedes determinar, aquí en la Cuauhtémoc o aquí en esta delegación, hay un gran riesgo de edificaciones que podrían, en caso de un sismo, afectar mucho a la ciudadanía. Otros datos importantes, características de impacto ambiental, de acceso a servicios urbanos, de cumplimiento en el pago de los impuestos. Para los que no lo sepan, el cumplimiento de pago del PDAL en México, en la Ciudad de México, es bajísimo comparado incluso con ciudades de Latinoamérica, como Santiago o Buenos Aires. Y con la ubicación geográfica, encontrar datos importantes para la ciudadanía que sirvieran para prevenir desastres, para implementar nuevas medidas de protección civil, para transparentar la recaudación de impuestos, para transparentar el proceso de destrucción urbana o de invasión de predios, para procesar información que disminuya la producción, la corrupción en la transmisión de la propiedad. El objetivo es democratizar estos datos, y no solamente que los tenga resguardados la autoridad. ¿Por qué? Porque esto beneficiaría a más ciudadanos. Al subirlos a OpenStreetMap, lo que podemos hacer es que los ciudadanos le notifiquen a la autoridad al editar esa información, dónde están habiendo cambios, para que la autoridad los adquiera y mande a gente a campo a evaluar esos datos. ¿Quiénes los pueden usar? Gobiernos, ciudadanos, ONGs, empresas privadas. ¿Cómo lo sabemos? Porque ya lo hicimos, ya lo comenzamos a hacer con OpenStreetMap para datos de los municipios, todos los límites municipales del país, que están liberados por el gobierno federal, ya los subimos a OpenStreetMap. Y bueno, también porque hay interés de comunidades como Codeando México y del Observatorio de Derecho de la Vivienda, de utilizar estos datos para subirlos. ¿Qué es la imagen que tiene la autoridad de lo que haría la gente con estos datos? Bueno, lo que dice aquí en estas letras chiquitas es que la gente haría especulación inmobiliaria con estos datos. Esta es como la imagen de la autoridad de lo que haríamos con estos datos. Esta es la realidad. En ciudades como Washington, como Vancouver, como Nueva York, se utilizan los datos para crear dashboards. En Francia es todo el país, está el catastro de todo el país en OpenStreetMap para utilizar los datos en beneficio de la ciudad en análisis, en dashboards online en la que todos tienen acceso. Mientras tanto, en la Ciudad de México esto es lo que tenemos. Un mapa muy fácil de usar. Gracias. 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 Gracias.